¿Van a dar vueltas? ¿Nada más es entrar y salir? ¿Ya les dijeron? Unos dijeron que no nos iban a salir. Ese sí sabe. ¡Va para acá! ¡No te cruzas! ¡No te cruzas! ¡Hoy derecho! ¡Hoy derecho! ¡Vamos! ¡Órale, Mike! ¡Órale, Mike! ¡Órale, Mike! ¡Órale, Mike! ¡Órale! ¡Órale, Mike! ¡Órale, Mike! ¡Órale, Mike! ¡Órale, Mike! ¡Gracias! ¡Suscríbete!